Y acá se arma, ¿eh? Porque es Estilo Libre, van a bailar, van a... No sé, es como un hip hop. Yo le tiro el tema. Maestro, van a pasar dos. Cerrá, por favor, la puerta. Bueno, bueno. Ahí está, la puerta de Estilo Libre. ¿Tiene micrófono? ¿No? Ahí agarra el micrófono. Ahora sí. Ahora sí tiene micrófono. Entonces, Estilo Libre, ¿le tiro el tema? Le tiro el tema, ¿eh? Metemos tema de actualidad, ¿eh? Lo que van a hacer es como una cosa de actualidad. No sé qué es lo que hacen. Estilo Libre. ¿Cómo? Improvisación. Ah. Improvisación. Ok, ok. Improvisación. Vamos con... A ver, te doy a elegir. Querés actualidad, manteros, inseguridad. Tema de... ¿Qué tema? ¿Eh? Voy a hablar de todos juntos. Bueno, hablá de manteros, inseguridad. La realidad argentina. Actualidad. A ver a cuál elegimos. Arranca. A ver. Yo, 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 yo. Ok. Sony Vida está en el área, representando a la gente. Muy bien. Yo, 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 yo. Es un tema que hace rato tocar quiero. Como en once pudieron levantar los manteros. Sacarle a la gente que se gana el pan de día a día. Tratarlo cual criminal por la policía. Es algo que jamás podría pasar. La gente somos todos, salimos a laburar. Hermanos, es una ley nacional. Sacarle el trabajo a un hombre noble y se convierte en criminal. Es algo que va a suceder. Hay algo que en la gente, la seguridad, ya no se puede ver. No puedo creer que nuestro país esté tan inseguro. Yo quiero tener hijos y que tengan un futuro. Hermano, yo estoy buscándolo como todos. Salir a trabajar como todo el modo. Rapeando con flow no es por ser ortiva. Pero, hermano, cuando la legalidad, el trabajo te lo priva. Más de uno va a salir adelante como se pueda. No hay que negociar con la vereda. Hermano, la vereda es para todos. Y más cuando son personas que están buscando ganar la vida de un modo. Que sea legal y salir para adelante. Hermano, estoy haciendo rap siendo constante. Quiero que la gente piense que se pongas en un lugar de un tipo senegalese. ¿Cómo deben estar pasándolo en este momento? Donald Trump es el tipo del momento. El que estamos hablando es el tipo del pensamiento oscuro. El que tiene ganas de levantar el muro. El tipo ese que solo piensa en el racismo. El que no sabe que todos somos lo mismo. El que está haciendo con su cerebro hueco. Y que todos mueren aunque no tengan chaleco. El racismo es algo que se implanta. Es como una planta que va a crecer. Es algo que ya no se aguanta. Estoy haciendo rap y es un momento oportuno. Que cambie todo es un momento oportuno. La AFA, la AFA. La que tiene los millones en su bolsillo y a los pibes lo estafa. Yo sé muy bien qué es lo que está pasando. Se están llenando el buche comiendo con los que están jugando. Mi hermano, los que juegan de verdad lo hacen con seriedad. Es algo que se debería tratar. La maldad está apoderada de la escena. Y es algo que decirlo me da mucha pena. Pero bueno, ya va a cambiar. Hay que tener más fuerza. Todo va a cambiar. Es mejor de que te conviertas. El hip hop va hasta ahí para apoyarte. Porque nosotros hacemos esto en nombre del arte. Quiero que sepas vos que tenés mi aguante. Que yo te apoyo cuando quieras ir adelante. Nuestra música vamos a hacerlo así. Terminar con la Argentina. Terminar con la Argentina. No, no digo que finalice con la Argentina. Bueno, vamos a finalizar con la Argentina. Que vean que hay raperos que en esta disciplina. Los argentinos somos todo. Nosotros lo hicimos. Este país desde abajo, ver, lo crecimos. Hermano, desde abajo vino la Argentina. Hicimos rap, bueno, lo llenamos de amor en cada esquina. Para que vengan hoy a destruirlo. Tenemos un sueño y esperamos cumplirlo. Ey, hermano, yo soy un laburante como todos. Que se gana la vida del mejor modo. Estoy haciendo rap en Argentina. Muchísimas gracias representando a mi tierra divina. ¡Oh, olvidate! ¡Opa! Muy bueno. Muy bien, ¿eh? Te digo una cosa. Va a quedar ahí la gente de la puerta. Ganaste, flaco. Muy bien. Ganaste. Tenés la tablet vos. Es muy bueno. Van a volver a participar. Pero sos un genial. Genial. Muy bueno. Genial. Le iba tirando fuerte el aplauso. Muy bueno. Muchísimas gracias. Y vuelve por la puerta de estilo libre. Ganador de la tablet.